Gracias por la invitación, Gervasio, no lo veo, Silvia, Eduardo. Me pidieron que dé una actualización del estado del programa jurisdiccional RedMás, que viene trabajando la provincia de Misiones desde el año 2021, así que es lo que vamos a ver ahora. La expectativa es que con este programa jurisdiccional que estamos llevando adelante, Misiones pueda poner en el mercado voluntario de crédito de carbono, 10 millones de créditos de carbono. El ingreso que está esperado, está estimado muy conservadoramente, son 55 millones de dólares. Se habló bastante hoy de precio, no me voy a demorar mucho. Nosotros cuando negociamos este ERPA, el ERPA se le dice al acuerdo de compra-venta de reducciones de emisiones, habíamos tomado como referencia un contrato que estaba vigente en la bolsa de Chicago, y en ese año el valor de referencia era en 10 dólares. Lo que hay que entender es que el mercado de crédito de carbono es un mercado además muy geopolítico. Venía bastante bien, la COP de Escocia anduvo bárbaro, después en 2022 a Putin se le ocurrió invadir Ucrania, y corrimos 5 o 10 años la transición energética. Eso, después súmenle a The Guardian, que se le ocurrió escribir un artículo matando a los Red, y eso nos volteó el precio. Entonces, estamos más o menos estimando 5 dólares, yo creo que va a ser un poco más que eso. El programa va de 2017 a 2030, pero la primera medición se hace de 2017-2022, y hay ahí un caveat, hay ahí una observación. El mercado pondera un poquito más caro los créditos más recientes, por eso sale un valor promedio, yo creo que vamos a estar arriba de 55 millones de dólares. Pero bueno, algún número hay que ponerle porque la gente te consulta, y es parte del proceso que fuimos haciendo. Pero fíjense que para 6 años, sobre una superficie de un millón y medio de hectáreas de bosque nativo, estamos pudiendo conseguir 10 millones de BCU, es un montón. Son 9 millones por año. Ahora vamos a ver otros números interesantes. Pero bueno, lo importante es que es un programa Red, es una metodología aprobada por Naciones Unidas, no estamos inventando nada, ya hay antecedentes de nación, ahora lo vamos a ver. Y donde la provincia de Misiones es el proponente ante Berro. O sea, la provincia lo que hizo fue hacer los cálculos, hacer todo el papeleo, los documentos técnicos, hacer lo que comporta la certificación, vendemos los certificados, y de los ingresos de la venta de esos certificados, todo eso va a ir a un fideicomiso que se va a distribuir bajo un mecanismo de distribución de beneficios que ahora vamos a ver. Pero esta es la presentación del programa. Anteayer el gobernador firmó un decreto que nos da todavía más institucionalidad en el programa, y pusimos, en un decreto es bien importante obviamente la parte resolutiva, pero en este decreto en particular los considerandos para nosotros eran muy importantes, porque pusimos algunas cosas para dejar o para llevar tranquilidad sobre todo a propietarios de bosques nativos. Entonces, este programa es jurisdiccional, abarca todo el territorio de la provincia de Misiones, pero la sigla en inglés, JNR, la letra N, es nested, es por anidamiento. O sea, en este programa jurisdiccional, si hay un propietario de bosque nativo que quiere hacer su propio proyecto de reducciones para 2017, 2022, lo puede hacer tranquilamente. Y puede hacer. Él la contratación del consultor, calcular él sus reducciones de emisiones, él negociar sus reducciones, e inscribir los créditos en Berra. La provincia no se va a meter. Lo que sí le va a pedir la provincia, que lo pusimos en el decreto, es, che, informanos qué proyecto estás haciendo para que podamos contabilizar adecuadamente las reducciones. Y así cubrimos esto que decía Luciana de evitar la doble contabilidad. Pero en el decreto pusimos en los considerandos, mirá, estamos reconociendo que el propietario privado puede hacer su propio proyecto. Estamos reconociendo que el programa no toca los derechos de la propiedad. Nos llevó por lo menos un año llegar a una opinión legal del programa, la pueden ver en la página del programa, después les voy a decir dónde lo pueden consultar. Pero argumentando, che, mirá, la provincia tiene derecho como proponente y vos como privado podés hacer lo que vos quieras. Y no vamos a interferir. Y no estamos tocando los derechos de propiedad. Tampoco estamos tocando los planes de manejo que previamente aprobó el Ministerio de Ecología, porque esa era otra preocupación que tenían los privados. También estamos diciendo, mirá, vos tenés el derecho a manifestar tu deseo de no participar. Y el tema del registro ya se los comenté. La que sigue, porfa. Esta es la hoja de ruta que seguimos. El proceso fue bastante largo. Nosotros estamos estimando que la certificación no creo que esté antes del primer trimestre de 2025 y dependemos ya una vez que... Ahora estamos respondiendo a las preguntas del auditor. Si Berra está de acuerdo con eso, Berra se puede llegar a tomar seis meses, mínimo, para darnos los créditos. Pero esta es más o menos la hoja de ruta que seguimos. En 2021 se nos acercó un inversor, firmamos una hoja de términos, que eso después se volcó a un acuerdo preliminar, hubo una resolución del Ministro de Hacienda. Después hubo un decreto del gobernador que ratificó esa negociación y la ley de Cámara que delegó en el gobernador la facultad de negociar crédito de carbono. Entonces ahí tenemos un encuadre institucional para el programa. 2022, eso hago una aclaración también, porque también se cuestionó mucho por qué con una empresa. La verdad que es una de las empresas que mostró interés, se acercó a la provincia y puso tres cuartos de millones de dólares, o sea, el programa a la provincia hasta ahora le costó cero. O sea, todos los fondos que salieron para pagar a los honorarios y a los consultores, salió de una compra anticipada que hizo este inversor y tomó el riesgo que ya lleva cuatro años. Y ahora les voy a contar uno de los temas que surgieron. A ver cuántos se animan a poner tres cuartos de millones de dólares por adelantado. 2022, contratamos un consultor técnico, la firma Coralia, para hacer el JPD o el documento técnico que le presenta Saverra. Empezamos el proceso participativo que todas estas iniciativas requieren. También hicimos la solicitud de información a la Nación, hicimos el acuerdo de Nación, ahí está Víctor Kramer, el anterior ministro de Ecología, Crack. Y este no es un tema menor. El acuerdo de compraventa inicial tenía una cláusula de ajuste correspondiente. No voy a entrar en tecnicismo, pero no es un tema menor porque eso nos bloqueaba avanzar en la negociación. Entonces, pedir el ajuste correspondiente era decir que estábamos diciendo que íbamos a ir al mercado de cumplimiento. No es verdad, no iba a ser posible eso. Por esto que comentó hoy Alejandra, esto que comentó Florencia y Luciana. Entonces, con Víctor decimos, bueno, mirá, qué tranquilidad le llevamos a los inversores y de que Nación está al tanto y que no estamos haciendo las cosas mal. Firmamos un acta acuerdo de cooperación con el anterior ministro de Ambiente y con eso dijimos, mirá, Nación está al tanto de esto y RedMás es una opción viable. Hicimos la línea de base, calculamos las reducciones y también creamos un fideicomiso. Es un fideicomiso de administración que precisamente es el que va a recibir los fondos de la venta y va a hacer la alocación de los fondos a las distintas cuentas. Ahora vamos a ver de qué cuentas estamos hablando. 2023, elaboramos un sistema de información de salvaguardas. Es todo un proceso que vos haces para que la sociedad civil esté al tanto de lo que está pasando y vos tenés que demostrar cómo estás cumpliendo con la salvaguarda de Cancún. Armamos una estrategia RedMás de la provincia, que está muy buena. A los que les interese el tema, léanla, está en la página, tiene 10 ejes y fue uno de los requerimientos del inversor. Esta estrategia RedMás de la provincia está alineada a la de Nación y es un poco la garantía de que los fondos que va a recibir la provincia, hubo que explicarle al Ministro de Hacienda, no te la podés gastar en lo que vos querés, sino que tiene que ir a conservación, lo entendió, creo. Y después armamos el PDE y el reporte monitoreo. Y ya en 2024, en mayo, vino Berra, Berra como observador vino. Vino un auditor, hubo que capacitar a un auditor porque no había nadie en el mundo que manejara JNR. Había dos empresas que querían capacitarse en JNR, elegimos una firma española que se llama Enor, bastante bueno, bastante hincha, por cierto, pero bueno, mejor para la transparencia del programa. Y nos hizo un par de observaciones que son las que estamos cerrando y como producto de esas observaciones hicimos un taller legal, de vuelta, para explicar todos los antecedentes legales, un taller técnico para decirles, che, mirá, los datos que estamos tomando salen del inventario de Bosque de Nación, no estamos inventando nada y después, hoy, estamos haciendo un taller para explicar de vuelta el mecanismo de distribución de beneficios que creo es, junto con el tema legal, lo más complicado y ahora les voy a explicar por qué. La que sigue, porfa. ¿Ya? Bueno, dale, le meto el bata, dale. Bueno, no me voy a detener en esto, pero los que quieran hacer un programa jurisdiccional sepan que estos cuatro temas son para mí los más complicados, cómo le explicás al auditor, al inversor, a Berra, que tenés el derecho para hacer este programa, está el artículo 124 de la Constitución Nacional, hay artículos de la Constitución Provincial, la propia estrategia RedMás de la provincia y además el programa de Fondo Verde del Clima que hizo Nación 2014-2016, y digo, mirá, hay un antecedente de RedMás que hizo Nación con las jurisdicciones. La titularidad de carbono, me la voy a saltar porque es un tema muy técnico, pero básicamente los propietarios privados, ¿qué te dicen? No, no, me estás sacando el carbono, no, no, no te estoy sacando el carbono, RedMás no paga por carbono fijado, RedMás lo que premia es el esfuerzo que hizo la jurisdicción para evitar la deforestación. Le hice este planteo, hace tres semanas yo estuve en Perú y le planteamos este argumento al Servicio Forestal de Estados Unidos y le pareció que era consistente el planteo. Pero bueno, lógicamente el privado, ahora voy a explicar por qué sigue, no todos los privados, porque hay privados que ya se están sumando, ¿qué más? Ah, no, no importa. Y la libertad de acción, como les decía, si un privado considera que la cantidad de reducciones que se calcularon son pocas o el precio de venta no le sirve, puede hacer su propio proyecto, solo que le avise a la provincia. Va a tener que usar los datos oficiales de la provincia, pero eso es lógico y eso es otro de los beneficios que tiene el jurisdiccional, que todos estamos usando el mismo set de datos y nadie se está inventando nada. gobierno nacional, la relación con acción fue clave, ahí de vuelta a Víctor, pudimos trabajar bastante bien con el Ministerio de Ambiente anterior, a pesar de que había bastante desconocimiento del tema, y más que desconocimiento es no se animaban a firmar nada, básicamente, porque les hablabas del artículo 6 y no, mejor no firme, ministro, vamos a ver qué pasa. Entonces, avanzamos hasta donde podíamos, el tema de la contabilidad de reducciones, por eso vamos a tener un registro provincial de reducción de emisiones que lo va a llevar Silvia, acá está, cambio climático, lo lleva Ecología, pero se lo va a tener que reportar a Silvia en cambio climático, el tema de la negociación conjunta, no voy a hablar porque ya habló de esto Luciana, pero ideal sería que los privados, las provincias, se junten con Nación y vayan juntos a poner los créditos, yo creo que hay ahí una posibilidad de capturar ese upside de precio y repartirlo, entre Nación y Provincia, pero bueno, no me voy a meter en eso ahora, y el mecanismo de distribución de edificios es cómo reparto la plata, muestro esto y ya termino, la próxima porfa, hay tres cuentas, a la cuenta 1 va a ir el 30%, a la cuenta 2 el 30% y a la cuenta 3 el 40%, la cuenta 1 es lo que se busca que tenga el mayor derrame posible a toda la sociedad civil y ahí vamos a recibir proyectos que son aportes no rembolsables para pueblos originarios, municipios, ONGs, universidades, emprendedores, no va a ser tampoco regalar la plata porque si esa plata va a estar condicionada porque tienen que estar alineados los objetivos de programas, ¿se entiende? Pero está la voluntad de que se pueda hacer, acá está Paolo, si hay algún proyecto de transición energética, está la gente de agricultura familiar, si hay un proyecto de agroecología, también se puede aplicar, o sea, hay 25 iniciativas, está Ricardo, si hay algo que se puede hacer en construcción sustentable, también, o sea, hay 25 líneas de acción para los que se pueden presentar proyectos, digo 25 porque son más. La cuenta de bosque que es la conflictiva porque los privados dicen, no, no, ¿por qué me das el 30? Dame el 100 y ahora vamos a hacer una explicación breve, dame dos minutos. La cuenta 3 que son fondos que va a ejecutar la provincia a través de los distintos ministerios y organismos pero siempre no perdiendo de vista esta estrategia provincial RedMás que es un poco lo que nos asegura que seguimos dentro de la guía. Porfa, una más. Gracias. Una más. Estos son los ejemplos de proyectos. Termino con esto que me parece que es lo más importante. No, 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 la que sigue. Gracias. Esa. Fíjense cuando nos cuestionan por qué le damos solo el 30% a los privados y no le damos más. Si ustedes toman la ley de bosques de nación para el periodo 2017-2022 el promedio anual que recibió emisiones fueron 648 mil dólares para un millón y medio de hectáreas. Si alguien me dice cómo puedo conservar un millón y medio de hectáreas con 50 centavos de dólar por año es un crack. Entonces el JNR si vos anualizás esos 55 millones en 6 años está multiplicando por 15 la asignación para bosques. ¿Entiende? Lo mismo. El segundo ejemplo que le ponemos a los privados es, mirá, 2014-2016 recibió 82 millones de dólares que fueron a las jurisdicciones. Misiones solo recibió 3 millones y medio la mataron 2 dólares y medio por hectárea. El JNR va a multiplicar por 8 ese monto. O sea, vean el impacto de este programa son 55 mil millones de dólares mal pagados los créditos de carbono si los vendemos en 5 dólares. y el último que es un poco el planteo con los privados en ese programa 2014-2016 ¿saben cuánto recibieron los privados? Nada. Acá la provincia por lo menos les está poniendo 15 millones de dólares pero no son los 15 millones de dólares que les está poniendo la provincia es la oportunidad de posicionar al mercado de carbono misionero y ojalá después de otras provincias proyectos públicos y privados con 10 millones de BCU. La oportunidad es enorme. Una más ya termino. Bueno, acá está la web del programa para los que quieran chequear y hay un micrositio salvaguardas. Una más, porfa. Y este es el equipo como podrán somos más de 25 personas algunos ya no están otros están o sea, no están en la función acá hay funcionarios acá hay consultores acá hay inversores pero bueno, es un equipo multidisciplinario bien importante que para que este programa funcione tiene que haber mucha decisión política y coordinación interministerial porque acá te va a tocar trabajar hacienda cambio climático ecología y si la provincia tiene relaciones internacionales mejor.